Saludos hermanos venezolanos, sigo preocupado porque las vacunas no llegan a Venezuela y mientras tanto los representantes de ese consejo nacional electoral chimbo que eligieron dicen que medianamente van a tratar de hacer las elecciones en noviembre, bueno ni medianamente ni nada porque esas elecciones ya sabemos que son irritaciones ilegales, pero como molesta que lo que hacen son francachelas de los partidos políticos, ya están en campaña, ya salen a presentar candidatos, camisitas nuevas, música, jingle, no 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 por Dios, alguien tiene que hablar, dirían ustedes que si saben por lo menos los de la mesita, los que dan oxígeno a Nicolás Maduro y al propio Nicolás Maduro si saben cuándo van a entrar las vacunas a Venezuela, todos los días hay más muertes en nuestro país y la vaina en los juegos, es en serio lo que estamos hablando, es muy difícil de verdad seguir en esta lucha con ustedes que ni siquiera levantan su voz, solamente les interesa estar metidos en esas francachelas de las cuales estoy hablando, en negocios con el narcotráfico, con los delincuentes en cabeza de Nicolás Maduro, tenemos que saber si están muriendo nuestra gente, la gente sufre en sus casas, en sus hogares, porque no hay forma, o sea, si tú entras a un hospital, simple y llenamente cuando entras al hospital, lo primero que te dicen es que no hay implementos médicos quirúrgicos para tener a la gente, no hay oxígeno, no hay medicamentos, no hay absolutamente nada, las vacunas, que es el paliativo, tampoco han llegado a Venezuela, que lo sepa la comunidad internacional, mientras tanto pendiente de algunas otras cosas ellos, mientras el pueblo se nos está muriendo, tenemos que conseguir esas vacunas, alguien que hable urgente, alguien que diga urgente, donde están, cuando llegan, y ahí preparando al pueblo, para que, bueno, de alguna manera, podamos buscar algunos paliativos que, momentáneamente, puedan hacer a las personas que están contaminadas, para darle larga vía, mientras llegan esas benditas vacunas, mientras tanto, bueno, uno se asombra medianamente las elecciones, medianamente las elecciones para noviembre, un rector, oye, me quede loco, sinceramente, es impresionante como uno pierde su capacidad de asombra, no, aquí no van a haber elecciones, o sea, elecciones son chimbas, son irritas, hermano, habla tú también, hablen todos, pidan las vacunas, eso sí es importante, eso sí es importante para después, continuando con nuestra ruta, sacar a este usurpador, que por cierto, tenemos informaciones muy importantes, que hay que decirle, que, bueno, van a tomar acciones en la corte penal, seguramente, muy pronto, porque este tipo, lo que tienen que ir preso, y ahora, bueno, van a tener que buscar más, centros de reclusión, por buscar a esos locales de reclusión, porque lo van a acompañar muchos delincuentes, que se hicieron millonarios, de la mesita, con estos violadores de los derechos humanos, necesitamos las vacunas, comunidad internacional, es un agente, se nos está muriendo la gente, y para nosotros ya tenemos que buscar más, migrantes, necesitan, digital, que la gente hypocrite más,